qué hubo la raza su compita boulevard bills aquí andamos en el 63 estoy bien pero bien contento i'm super happy porque ahora le tiramos el primer al 63 convertible we uh we threw the primer on the 63 and i'm stoked it came out great and i'm just so i'm happy um because once you throw primer when you're done with your 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 matter work it's like a big weight off your shoulders at least it is for me lo que estoy diciendo en inglés es de que ya cuando haces todo lo que la carrocería al metal ya le tiras el primer tapa de primer es como pues para mí y sentí está bien ando netas bien contento porque le ha echado un chingo de ganas y un chingo de pues de tiempo y este y la neta pues que chingo no i'm super happy um ahorita lo que le estoy diciendo y y algo que quería saber this is what i want to know what do you guys did you guys want me to show the video of of the the primer i didn't get it but of how i mix the primer how i lay it on um just a few things like that quieren que que salga saque un video de como que primer uso yo um como que que catalítico le meto o sea quieren ver los materiales que yo uso los les 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 puedo enseñar um pero no no pensé i didn't i didn't think que si se me ocurrió la esta madre porque pues ya tengo rato que no tiro primer y me estaba bien contento estaba bien contento so i did run it because i was super happy like a gun happy i got i guess you could say so si se me escurrió allí pero no hay pedo porque es el primer les puedo enseñar cómo arreglarlo y todo el pedo este aquí también guacha aquí se me escurrió también un poquito y luego yo creo que ya es todo aquí también un poquito mira right there it ran so do you guys want me to show you guys how to fix that really all you have to do is hit it with really anything i would say 180 and 8 and up con eso como es el primer y no es la pintura porque la pintura es otro otro pedo ahí sí sí está cabrón o sea se puede arreglar pero y es más pedo con el primer no so lo que haces es agarras una lija de 180 para arriba yo estoy usando 320 y luego lo voy a tratar de lijar con con 400 pero depende de cómo cómo me salga con el 320 si miro que que me como le diré si miro que que elijo por y sale la pasta este pues le voy a tirar otro otra sesión de primer if i burn through right now i'm hitting i'm gonna i'm gonna hit it with 320 400 and i'm gonna try with six um the four and six is gonna be wet but the 320 is dry if i burn through then i'm probably gonna hit it with another uh session of primer so that's what i'm using as far as what to sand with um i don't know if i if i said but those those set the the runs you can just hit it with 180 and above and i might have said that already but i don't know um and you just lay it flat just keep your 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 block flat don't don't put it at an angle because you're gonna mess up your bodywork just lay it flat don't put pressure just just take your time take your time um lo que quiere ahorita lo que está diciendo en inglés es de que si le vas a arreglar lo que es a las esas lo que se escurrió este pone el 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 bloque yo creo que casi se dice en español la neta no no sé pero lo que usa uno para hacer la corcería o sea tengo esta madre o sea una de estas madres pero hay de diferentes puedes usar yo el que estoy usando ahorita is the block that i'm using right now es este porque está como el circulito y me da me da lo que es esta curva this is a curve so you want to try to find a block that kind of gives you the same shape of the panel um pero cosa si le vas a arreglar las las escurridas nomás agarre esta madre y así despacito toma tu tiempo no no lo hagas a la carrera y sin presión deja que la que el peso del del bloque de esta madre del que uses que vaya bajando el porque si le empiezas a poner presión vas a cagar el palo y va a quedar como pandeado la lamina y vas a tener que empezar la carrocería otra vez de nuevo um like i said if you guys use the block um just take your time don't put pressure let the weight of the block do its thing um but yeah let me know if that's something you guys want to see the material that i use what i'm doing as far as when i get to the the priming session leave comments below um if you guys don't follow me on facebook or instagram um obviously you guys didn't know that i already primed this it check me out on on instagram at boulevard builds like i said i usually post um when i'm doing something on the car there so go give me a follow um but yeah if you guys want to see that then definitely um let me know and i can do another video of how to mix it because there's a small spot on on the floor that i have to fix not fix but primer that i forgot so i'll be mixing primer then um raza si si esto es algo si quieren ver el material que yo yo uso mándenme pongan comentarios abajo de esas que que estás usando tú que es el material o como le haces o cualquier cosa y por los que no me están siguiendo en instagram ahí es donde sale más de mi trabajo es donde pues si él es donde cuando yo estoy trabajando pongo mi jala y ahí vas es donde sale primero no no pongo vídeos de vez en cuando pero cortos pero si quieres saber en qué etapa estoy en el carro pues ahí sale pero todos modos saludos raza muchas gracias por el apoyo y como digo suscríbanse síganme y cualquier cosa me avisan y gracias por el apoyo somos pocos pero seguros um big shout out to everyone like i said if you um if you want to see my work go go follow me on uh on instagram um i appreciate everyone have a blessed night this is your boy boulevard builds peace